Pudo terminar en tragedia. Un incendio arrasó el tercer y cuarto piso de un edificio donde funcionaba un taller de carpintería en el distrito limeño de Villa El Salvador. El fuego lo consumió casi todo. Al parecer, un cortocircuito fue la causa de este incendio que acabó con la carpintería Ceballos, ubicada en la zona del Parque Industrial de Villa El Salvador. ¿Qué cosa se encontraba en el tercer piso? Es un taller de carpintería. Sin embargo, el propietario de la carpintería afirmó. No hay otro material inflamable. ¿No había material inflamable? No, no, porque no se laquea acá. Solamente carpintería. ¿Cuál cree que hayan sido las causas? No se sabe. Se me imagina un cortocircuito. Los bomberos demoraron en llegar, lo que hizo que el fuego se extendiera aún más. Felizmente, el siniestro no dejó víctimas que lamentar. Los bomberos ingresaron al local y controlaron el fuego. ¡Buenas al segundo�atchas! ¡No hay nada! ¡Pus健as que no tomas en Laga! ¡Pusaje, no hay nada! ¿Pus Fourth de colleagues? ¿Qué pasa? ¿No habrá sentido más? ¿Qué pasa con el estudiante de la Joinagra? ¿No habrá sentido más allá? ¿No habrá sentido más? ¿Qué pasa con el smoky? ¿Edash? ¿Qué pasa con el proteger y no se laquea? ¿Eh?